Casi te erró He llegado dos minutos tarde Qué cabrillo sé Hace el tiempo que no se te cerró creando tus ojos Ya me refiero a las historias de que me engancha En mi casita Me tomé la libertad a hacer cometas Solo a mi antojo Para llegarte por la espalda y descargarte los hombros Me soplo fuerte para que puedas volar Cierro los ojos Imaginándote en mi cuerpo Sabes quedarte en mi Ya no escapé contigo Me llevas lejos Haces que pierde la cabeza Y luego un ave más Me tiras el discurso al suelo Me cuentas tu verdad Me cuentas tu verdad Quien Jesús Él no escapó Él no escapó Él no escapó Él canta de tecnoa pero canta como Manuel